Bueno, lo que tenemos que trabajar son los paréntesis, luego los corchetes, el último las llaves, la clave es trabajar de forma ordinaria, dice en este caso es que cinco sextos, ya, uno más, la llave, y podemos ir avanzando en este caso que aparece aquí pues el número mixto, pasarlo a fracción, dos enteros, un quinto, como lo paso al número mixto, dos, cinco, más uno entonces en este caso sería, dos por cinco, diez, más uno, once, el denominador, se toque, sería en este caso, once quintos entonces yo voy a colocar ahora aquí, miren, once, cinco pregunto, ¿algunas dudas por el momento? compañeros un dos ya plante, ¿no? ¿estamos bien? perfecto voy a que dice por, voy a abrir en este caso ocho, ahora voy a hacer la primera en este caso, miren, la que está dentro del paréntesis, y que es una suma y esa suma, después está elevada al cuadrado entonces primero hago la suma, y luego lo leo al cuadrado entonces dice que es, un medio, más cinco tercios veo que son desiguales ¿estamos que hacer cuando son desiguales? tenemos que llegar muy bien, en ese m los tercios y esto se multiplica, ¿verdad? dos por tres me da seis 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 dentro de dos, tres tres por una, tres me aparece el signo más en el cuadrado seis dentro de tres, dos y dos por cinco me da diez tres más diez me da trece y en este caso el denominador es seis prácticamente ya tengo el resultado de este primer paréntesis que es trece sexto pero notaré que está elevado al cuadrado entonces lo voy a hacer ¿no es? en este caso sería trece sextos elevado al cuadrado y así que tengo que multiplicar dos veces un trece y dos veces el seis ya trece por trece y seis por seis trece por trece ¿alguien me puede ayudar, compañera? ¿entonces? ¿ciento cuánto? trece por trece ciento sesenta y nueve muy bien ciento sesenta y nueve y seis por seis trece entonces prácticamente ya tengo la suma y el resultado de esa suma pues ya le doy el cuadrado entonces sería en este caso ciento sesenta y nueve treceis aquí aparece el signo más ¿entonces? más voy a hacer en este caso ahora lo que aparece en este paréntesis lo voy a dar un paréntesis y lo voy a deshacer en este caso sería un sexto más cuatro sextos y notaré de la misma manera que está elevado al cuadrado entonces hago primero lo que está dentro del paréntesis y luego lo elevo al cuadrado notaré que ahora los denominadores son iguales seis sextos entonces claro se copia ¿verdad? seis y en este caso pues solo aplico lo que corresponde a los numeradores uno más cuatro ¿verdad? cinco el resultado que sería cinco sextos pero está elevado al cuadrado entonces cinco sextos elevado al cuadrado es cinco por cinco y seis por seis cinco por cinco veinticinco seis por seis seis por eso el resultado sería veinticinco treinta y seis de los autos entonces lo voy a colocar aquí veinticinco treinta y seis de los autos en este caso por eso prácticamente ya no hay paréntesis vamos a seguir es aquí más y ahora dice tres quintos elevado al acero a ver regla de oro ¿no me podría decir? uno elevado al acero ¿cuánto me da? uno muy bien puede ser dos elevado al acero da uno tres quintos elevado al acero da uno todo lo que está elevado al acero compañeros siempre va a dar uno entonces yo voy a colocar en este caso el uno pero ¿cómo hacemos para que ese uno sea fracción? sabemos en este caso que todo número entero le voy a colocar un uno en la parte de abajo quiere decir en este caso yo tengo dos enteros para colocarlo a fracción sería dos y en la parte de abajo le coloco uno ¿verdad? por ejemplo tengo un número quince para convertirlo en fracción va a ser quince como denominador y el denominador siempre va a ser pero aquí tengo un uno ¿verdad? entonces para convertirlo en fracción sería uno uno la redundancia ¿verdad? porque sabemos que en este caso todo el número de la vara cero ¿verdad? uno y así ahora lo que son marchamos pregunto ¿alguna duda por el momento? no perfecto seguimos con la operación ¿verdad? ya sabemos que ya no hay paréntesis ahora voy con los corchetes ¿verdad? vamos cinco sextos más ahora ya ve once quintos a lo mejor y ahora voy a hacer lo que está dentro del coche en este caso sería ciento sesenta y nueve treinta y seisavos más veinticinco seis seisavos notaré que los denominadores son iguales ¿sabes qué es lo que hago? copiarlo ¿verdad? no hago MSN porque está bien igual prácticamente solo hago lo que está numerado que sería ciento sesenta y nueve treinta y seisavos ciento noventa y cuatro ciento noventa y cuatro prácticamente aquí tengo el resultado que es ciento noventa y cuatro veintiséis entonces lo voy a colocar ciento noventa y cuatro veintiséis ¿qué parece el signo más? uno y cierre la llave ¿bien? ya desaparecimos en este caso lo que es ochenta lo que lo hicimos ahora solo me queda la llave y lo que está afuera de la llave ¿verdad? ¿qué es lo que voy a hacer ahora? la llave ¿verdad? lo digo por otra forma ordenada cinco sextos más ahora la llave y voy a hacer lo que pues primero para hacer la llave en este caso sería la multiplicación ¿verdad? once quintos por ciento noventa y cuatro treinta seisavos como lo hacen acá seis quintos cinco 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 nueventa y cuatro veintiséis sabemos en este caso que la multiplicación es lineal ¿verdad? entonces multiplico numerador con numerador y denominador ¿verdad? sería ciento noventa y cuatro por once ¿cuánta me da? dos mil ciento treinta y cuatro dos mil ciento treinta y cuatro ¿ok? en este caso cinco por treinta y seis ¿verdad? ciento ochenta ciento ochenta en este caso entonces sería dos mil ciento treinta y cuatro ochenta más uno ¿estamos bien ahí compañeros? perfecto perfecto pues voy a venir y voy a cerrar en este caso y ya miren ya se va reduciendo la operación cinco sextos más ahora quedo aquí con la llave ¿cuánto es esto? ¿cuánto me podría dar? más uno a uno ¿cómo le hacemos? ¿compañeros? se lo suma ¿se lo suma? ¿cómo le hacemos qué cosas se suma? a ver ¿me podría ayudar? ¿sí? ahora vamos a lo que se dos mil ciento treinta y cuatro ochenta más uno a uno ¿verdad? ajá en este caso estos son los iguales ¿qué tengo que sacar? MSM MSM ¿cuánto es el MSM de eso? ¿ya se sabe? Andrés ¿cuánto es el MSM? ¿de ciento ochenta y de uno? anda profe ¿cuánto es el MSM de ciento ochenta y de uno? mitad mitad noventa y tercera sesenta ajá ah no mitad de noventa cuarenta y cinco ajá quinta creo que de ahí saca quinta y de ahí novena les voy a dar un chivo compañeros cuando hay un uno aquí abajo prácticamente se lo tengo que sacar el MSM de este número ¿sí o no? porque este no porque va a sumir una expresión y cuando en este caso solo tengo un número es lo mismo es exactamente lo mismo entonces el MSM sería ciento ochenta ¿sí? ahí sí no hay ningún pie ¿estamos bien ahí? ciento ochenta dividido a ciento ochenta uno y uno por dos mil ciento treinta y cuatro me dan dos mil ciento treinta y cuatro ciento ochenta miren en este caso uno ¿cuánto me da compañeros? igual ciento ochenta ciento ochenta y ciento ochenta por uno ciento ochenta entonces sumo ciento ochenta dos mil ciento treinta y cuatro más ciento ochenta ¿cuánto me da? dos mil trescientos catorce y ciento ochenta prácticamente ya tengo el resultado de esa llave ¿verdad compañeros? en este caso sería dos mil trescientos catorce cinco ochenta miren ¿en qué se convierte ahora? en una simple suma miren compañeros lo puedo desagradar pero así que es lo que vamos a hacer ahorita notaremos en este caso que los denominadores son desiguales también entonces tengo que sacar MSM ¿verdad? vamos en este caso y voy a sacar el MSM de seis y de ciento ochenta ¿verdad? ¿tiene mitad? cinco tres y en este caso noventa ¿tiene tercera? sí el tres tiene tercera y el maventa tiene treinta ¿verdad? ¿esa treinta tiene tercera? sí en este caso sería diez ¿el diez tiene quinta? sí que sería en este caso ¿está más bien compañeros? ¿qué es lo que hago con estos números? multiplicarlos ¿verdad? dos por tres ¿cuánto me da? seis seis por tres compañeros me da dieciocho dieciocho por cinco me da noventa y noventa por dos me da ciento ochenta ochenta quiere decir que el MSM es ciento ochenta ciento ochenta ciento ochenta dentro de seis ¿cuánto me da? treinta y treinta por cinco ¿qué me da? cinco cincuenta aquí aparece el signo más más ciento ochenta ya ciento ochenta me da uno y uno por dos mil trescientos catorce me da dos mil trescientos catorce 150 más dos mil trescientos catorce me da dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro ciento ochenta prácticamente compañeros aquí está el resultado de toda esta operación pregunta compañeros ¿hay alguna duda?